Bien, y estamos en comunicación con la concejala de Rosario, Alejandra Gómez Sanz, quien organiza y va a moderar el ciclo de cuatro encuentros sobre lo que es el río Paraná, sobre la cultura, producción, soberanía, y además, además le voy a preguntar acerca del cupo trans. Muy buenos días, concejala. Hola, buenos días, Marta, ¿cómo estás vos? Todo bien, todo bien. Bueno, vamos a hablar un poquito qué novedades hay acerca de este cupo, que fue aprobado ayer, qué buena noticia. Sí, la verdad que sí, por suerte y gracias al trabajo de tantas organizaciones y la voluntad política también del gobierno nacional. Es decir, que es ley, es un recorrido enorme que han tenido las organizaciones de compañeras, de compañeras trans en torno a esto, porque si bien, bueno, había un decreto nacional que daba cuenta del cupo, establecerlo como ley es fundamental para que el día de mañana, en el caso que asuma, como nos ha pasado en otro momento histórico, un gobierno que no tiene consideración acerca de los derechos de la diversidad, esto no se pueda voltear así nomás, ¿no? Yo creo que ha sido muy importante el debate que se ha dado el Senado en relación a esto y ayer charlábamos un poco con las compañeras qué diferencia enorme hubo en relación a aquellos discursos que escuchábamos en el 2012 en el marco de la aprobación de la ley de identidad de género, ¿no? Hay un avance cultural muy importante y yo no tengo dudas que es consecuencia del gran trabajo fundamentalmente de las compañeras. Un largo camino y qué difícil realmente haber llegado a este punto, ¿eh? ¿Merecía ser tan difícil realmente? No, no, la realidad es que no, por supuesto que no, pero bueno, sigue siendo parte fundamental de la batalla cultural considerar al otro en sus diferencias y que ese otro tenga exactamente los mismos derechos que tenemos todos, ¿no? La dificultad para acceder a un trabajo para la mayor cantidad de población trans de nuestro país tiene que ver con todas las exclusiones y estigmatizaciones que sí sufren durante toda su vida, desde lo más íntimo, desde la exclusión de las familias, el no poder acceder a la educación como cualquier otro niñe, el ver vulnerado todos sus derechos porque obviamente no pueden acceder a un trabajo y que el único camino que les quede para poder sobrevivir sea el trabajo sexual, ¿no? Que ahí no cuenta ya como una elección, sino como la única posibilidad de sobrevivir. Entonces estamos hablando de vidas que desde su más primera infancia son excluidas de la sociedad, por ser quienes son, básicamente. Sí, sí, lo describís perfectamente, que al final no termina siendo una opción. Ale, esta tarde a la hora 18.30 vas a realizar un conversatorio con Michelle Vargas. Así es, esta tarde vamos a estar con Michelle Vargas, que Michelle es una compañeraza militante, un cuadro político tremendo que tenemos en el peronismo, es parte de la organización Comunidad Trans. Trabajamos juntas hace muchos años y el conversatorio es con ella porque con ella fue con quien empecé a andar este camino también ya hace más de 10 años de lucha que ellas vienen llevando adelante por la posibilidad de la promoción del empleo para las personas trans, ¿no? Así que vamos a charlar un poco de cupo también en el marco del mes del orgullo. Bien, bueno, esperemos que haya también alguien de los trans, de las personas trans que esté dentro de política y que ejerza la política. Eso estaría buenísimo, ¿eh? Una fórmula o postularse para algún lugar. Sí, de hecho las compañeras de Stany están hace muchísimos años militando. Yo creo que siempre falta el pasito que tenemos que dar desde todos los sectores políticos para que eso sea efectivamente una posibilidad real. En el caso de Michelle es asesora mía también en el consejo, como lo son otras compañeras de la comunidad trans y para nosotros eso fue muy importante porque realmente la mirada, la perspectiva que te aportan resulta luego fundamental para pensar nuevas normalidades, ¿no? Que es el trabajo en el que estamos día a día. Me parece genial. Ale, intensa tu actividad, ¿eh? Porque mañana también a la hora 18.30 vas a ser moderadora del ciclo acerca de lo que es cultura, producción, soberanía, ambiente del Paraná. ¿Cómo es? Contanos un poco. Así es. Mañana vamos a estar presentando el primer encuentro de Voces del Río. Mañana vamos a trabajar sobre el eje de cultura. Tenemos invitades muy importantes para nosotros que pueden aportar su mirada a cómo pensamos nuestro río. Ustedes saben que venimos trabajando en este tema ya hace mucho tiempo, que nos interesa poder profundizarlo, no solamente en torno al Paraná, sino a los arroyos, a sus avaluentes. Así que vamos a estar comenzando con ese primer eje que es muy importante porque cuando charlamos de cómo construimos nuestra identidad tiene que ver fundamentalmente con esa cultura que nos acerca al río. Mañana va a estar participando Choza de Canción Urgente, va a estar un compañero Juan que es escritor, que escribió Las veces del Río. Va a estar la directora del documental Parientes del Mar. Así que tenemos un panel hermoso con un cierre artístico que es sorpresa, que hay un invitado también muy especial que tiene mucho que ver con el río. Así que va a ser un lindo encuentro. No necesita inscripción, tampoco lo pueden ver a través del canal de YouTube, del Centro Cultural ¿Qué te pasa? y disfrutar de ese encuentro. Dice entrega de certificados. ¿Cómo es esto, Ale? Sí, esos sí se pueden inscribir a través de las redes del ¿Qué te pasa? o del GRAL. El GRAL es el grupo de ambiente con el que estamos llevando adelante esta actividad. En la publicación de la actividad están todos los datos para poder inscribirse. Y sí, por supuesto que este tipo de encuentros también tiene el objetivo de que nos formen, ¿no? Necesitamos mucha capacitación y formación en torno a estos debates que son muy actuales. Porque como vos nombrabas también, vamos a seguir trabajando luego sobre el eje de producción, de soberanía, de ambiente. Y es una discusión que se viene muy fuerte en torno a nuestro río. Sobre todo en este momento que, con la gran bajada que afecta a tantos trabajadores y trabajadoras del río, tenemos que poder encarar. Bien, la gente, ¿tiene algún límite para inscribirse? ¿Es hasta hoy, hasta mañana o se puede inscribir en los distintos encuentros? Se puede inscribir en los distintos encuentros. No hay ningún problema con él. Buenísimo. Ale, ¿siguen los otros sábados, no? ¿Los encuentros? Exactamente. Va a ser a partir de ahora, todos los sábados. Y nos quedan, son cuatro ejes de trabajo. Así que mañana arrancamos el primero y va a haber tres ejes más. Excelente. Bueno, realmente tu labor es espectacular. Muchísimas gracias, concejala. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente.